Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, yo la escucho, excelente, bueno, ya vamos a iniciar, los compañeros, veas, que se vayan incorporando, ¿y qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Cansado? Muy cansado, pero aquí estamos. Sí. Aquí corriendo para llegar a tiempo, pero aquí estamos. Sí, sí, el tráfico es terrible, si a veces cansa más el tráfico que el trabajo, pero igual es de estar ahí en una acción, ¿verdad? Bueno, en lo que los compañeros, ¿verdad? Se va incorporando, vamos a hacer un análisis de lo que estuvimos haciendo ayer, y también vamos a dar, o sea, para aprovechar el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, me confirman, por favor, permítame. Permítame, permítame, va. Me confirman, se mira mi pantalla, ¿verdad? Vamos comenzando, cabal, puntual, ¿verdad? Para que no nos haga falta tiempo después, ¿sí? Se mira mi pantalla. Sí, sí, sí te ve. Va. Sí te ve. Excelente, bueno, ¿qué vamos a abordar ahora, verdad? Buenas noches a todos, ¿verdad? A los compañeros que se van incorporando. Esta es la sesión número siete, bueno, estamos, ¿verdad? En la semana, ¿verdad? En la segunda semana de herramientas digitales, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a abordar? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí se escucha. Ah, va. Entonces, ¿qué vamos a abordar en esta semana, ¿verdad? Igual, eh, lo que son las herramientas digitales, ¿verdad? ¿Por qué es importante las herramientas digitales? Porque nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Con diferentes campañas publicitarias, vamos a trabajar con marketing, ya sea con clientes, etcétera. Entonces, algo bien importante, ¿verdad? Antes de de pasar a la dinámica y a la asistencia, es que les voy a enseñar unas buenas prácticas, ¿sí? Entonces, esto a mí, como les digo, nadie me lo contó, incluso el año pasado me bañaron la cuenta de Facebook, Twitter, me hicieron, o sea, casi todas las redes sociales me, o sea, me la bajaron, ¿verdad? Casi, pero no pudieron, ¿verdad? Porque ya tenía protocolos de seguridad. Entonces, ¿cuál es una recomendación inicial, verdad? Si usted va a utilizar una herramienta, imagínese que ponemos una pauta de Facebook, ponemos una pauta de mil dólares, de ochocientos dólares, de dos mil dólares, mil dólares, entonces siempre hay personas malintencionadas, maliciosas, que pueden darnos seguimiento a través de cookies, a través de diferentes procesos automatizados, robot, o código en internet. Entonces, algo que tienen que tener ustedes, ¿verdad? Como publicistas, como marqueteros, especialistas en marketing, son las buenas prácticas de ciberseguridad, ¿verdad? ¿Por qué las tienen que aplicar? Porque esto les va a ayudar, dice un dicho, ¿verdad? Una persona inteligente resuelve problemas, pero una persona sabia los evita, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que evitar problemas, ya sea, imagínese que les, o sea, les bloquean, por ejemplo, una campaña publicitaria de mil quinientos dólares, y cómo van a hacer ustedes para responderle al cliente, el cliente va a tener resultados, entonces, ¿qué van a hacer? De su bolsa van a tener que sacar ese dinero para dar resultados, ¿sí? Entonces, eso nadie, a mí, como le digo, nadie me lo enseñó, yo he vivido una experiencia bien interesante, ¿verdad? Que igual, yo quiero compartirles algo que aprendí, y por eso igual, ¿verdad? Les digo, yo incluso estoy estudiando también estos temas de ciberseguridad, y les comento que en El Salvador hay, viene una ley de ciberseguridad para todos esos temas, que ahorita está en consulta pública, pero pronto ya con todos estos temas en este año, creo yo que va a salir, ¿verdad? No es que yo tenga la información exclusiva, en Twitter la pueden encontrar, ¿sí? Entonces, yo siempre estoy pendiente en Twitter de los, de las personas que hacen las consultas, ¿verdad? Y es de dominio público los datos y como les digo, ¿sí? Entonces, para comenzar, antes de la sesión, ¿verdad? ¿Cuáles son mis recomendaciones? Eh, por ejemplo, que usted, si ocupa Facebook, si ocupa Twitter, Instagram, eh, ocupe contraseñas no básicas, sino que contraseñas súper avanzadas. Entonces, ¿qué contraseñas avanzadas serían? Entonces, muchas de las personas, ¿verdad? Estas son las contraseñas más comunes, ¿verdad? Entonces, estas contraseñas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh, por ejemplo, aquí voy a poner listas de contraseñas comunes, ¿verdad? Si estamos hablando de plataformas digitales, de herramientas, muchas de las cosas que ustedes van a manejar son a pura contraseña para entrar, ¿sí? Entonces, lo más común, por ejemplo, puede ser bonita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, su fecha de cumpleaños, su mascota, entonces, eso no es recomendable. Un programa como Kali Linux se las descifra rápido, ¿sí? Y personas malintencionadas, como digo, usted puede ser muy bueno con toda la gente, ser solidario, pero el mundo no va a ser así, ¿sí? Entonces, usted tiene que ser, tiene que tener, o sea, tiene que ser precavido, ¿sí? Evitar problemas, como le digo, ya sea en una campaña publicitaria, que le roben las contraseñas, que le baneen la cuenta, entonces, desde el Foro Económico Mundial, ¿verdad? Y también recomendaciones de expertos que trabajan en ciberseguridad, hay diferentes, eh, buenas prácticas de contraseñas, ¿sí? Entonces, las contraseñas más seguras, ¿verdad? Si usted va a trabajar con Facebook, si tiene un correo electrónico donde maneja cotizaciones de clientes potenciales, si tiene bases de datos, todo eso, o sea, recuerden, vea, que tiene que estar bien resguardado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda, verdad, de, de, todas estas buenas prácticas? Es que combinemos, eh, los programas, pues, que descifran contraseñas, o las personas malintencionadas, se le va a ser difícil descifrar números, eh, de, descifrar signos, descifrar, eh, como, eh, no palabras comunes, sino que vamos a hacer una combinación, entonces, por ejemplo, eh, una contraseña, ¿verdad? Incluso estas yo las aprendí con, con un compañero de ciberseguridad, que me dio una cátedra un día, ¿verdad? Me dijo, miren, me dijo, lo, usted, lo que está haciendo, ¿verdad? No, o sea, sus contraseñas son muy sencillas, me digo, tiene que hacerlas complejas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una contraseña que lleve carácteres, pero que tenga sentido para nosotros, ¿ok? Entonces, lo podemos guardar en un TXT, un cuadernito, pero lo más importante es que no, no la aprendamos de memoria, puede ser una palabra que tenga sentido para nosotros, pero para un programa no va a tener sentido, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la combinación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué agregamos la arroba? La arroba es un factor importante, incluso para hacer las combinaciones y todo eso, y como le digo, aquí lo voy a hacer un poquito grande, entonces, tal vez alguien, voy a poner maestro Rochi, pero con símbolos, ¿verdad? Entonces, el 3 significa la E, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto no tiene sentido para un programa y va a ser difícil casi que lo descifre, ¿ok? Voy a combinar un número, maestro, la R, y aquí le voy a agregar un símbolo de dólar, ¿verdad? Ro, y aquí otro un 0, y aquí le voy a poner chi, y aquí voy a agregar punto, 1, 2, 3, perdón, 4, y aquí voy a agregar esto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto, para un programa, por ejemplo, de los que hacen lo básico, ¿verdad? Esto se vuelve casi, y, o sea, se vuelve impenetrable, ¿ok? Entonces, como le digo, a mí nadie me lo contó, incluso a mí me bajaron las cuentas, incluso algunas cuentas con las que hacía publicidad, ¿verdad? No, o sea, me están pidiendo a veces autenticaciones, o sea, Facebook le pide como más cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi recomendación antes de pasar a la dinámica? Es que usted haga contraseñas súper complejas, como similar a esta, donde conviene letras, números, argumentos, y para una máquina, esto se vuelve casi indescifrable. Si ustedes supieran mis contraseñas, o sea, casi son tres líneas, esta no es nada, ¿verdad? Pero, ¿por qué hacemos eso? Porque, como les digo, si estamos jugando, ¿verdad? Con nuestra marca, con nuestra integridad, estamos jugando con clientes, presupuestos de clientes, imagínese que le banean la cuenta a usted, se la hackean cuando usted tenga una publicidad en Facebook, ¿cómo va a hacer para recuperar ese dinero? Lo va a tener que repetir la campaña publicitaria, entonces, esos casos ya han pasado, ¿sí? Tal vez la probabilidad de un 1% a un 5% que le pueda pasar, pero, como les digo, mucho, ahorita que está la transformación digital, incluso esto, usted tiene que ver las cosas buenas y las cosas no tan buenas, ¿ok? Y llegar a un consenso y decir, bueno, yo no quiero que me hackeen, ¿verdad? O sea, yo voy a hacer contraseñas complejas, y algunas personas pueden decir, ay, que eso no existe, y yo les digo que sí existe. Ahorita, incluso, a muchas personas, figuras públicas les están hackeando las cuentas. Imagínense, algunos periodistas, algunas personas que son modelos, influencers, y como les digo, ¿por qué creen que lo están hackeando? Porque sus contraseñas son bonita 1, 2, 3, 4, un nombre de una mascota, el número de, por ejemplo, de fecha de nacimiento, y eso, como les digo, es fácil para un programa como Cali Linux, ¿ok? Yo que me estoy especializando en economía digital, como les digo, no me dan paja, les digo yo, pero tampoco, o sea, yo tengo que saber cómo es el mundo, ¿verdad? El mundo, usted puede ser buena gente, pero el mundo no va a ser buena gente como usted. Usted tiene que ser, tener sus precauciones, y como publicistas, como expertos ustedes, que van a trabajar en economía digital, dinamizando sus emprendimientos, tenemos que tener esto, ¿ok? Entonces, esa es mi recomendación, ¿verdad? Así que, en lo que pasamos, igual, ¿verdad? Vamos ahorita a la lista, y como les digo, ¿sí? Compañera, vaya, ahora el reto, ¿cuál va a ser? Es que me van a decir en dos palabras, y en cinco segundos, ¿cómo expandimos nuestros negocios? O sea, ¿cómo expandimos? ¿Qué variables tenemos que tener? Tenemos que tener amigos, tenemos que tener una comunidad, una asociatividad, tenemos que tener alianzas, tenemos que tener convenios, contratos, buenas relaciones interpersonales, entonces, ese es el ejercicio, ¿cómo aumenta? Perdón, ¿cómo aún, cómo nos expandimos con nuestro negocio, ¿sí? Ya sea local o de manera global, así como en los negocios digitales. Entonces, comenzamos con compañera Ruth, adelante, para tomar asistencia. Buenas noches, yo diría innovación, ¿verdad? Innovarnos y darles la calidad que le estamos prometiendo. Ok, excelente. Compañero Mauricio, adelante. Un gusto. Buenas noches, yo diría que con alianzas estratégicas. Exacto, buen punto. Compañera Milagro, adelante. Milagro González, yo diría alianzas estratégicas con marcas afines. Ok, compañera Jocelyn Stephanie, adelante, le escuchamos, un gusto. Buenas noches, yo diría que con comunidad, o sea, amigos, que sean afines, como decía la compañera, o sea, que estén dentro del mismo rubro. Ok, compañero Villalta, adelante, cinco segundos. Buenas noches, yo diría que con la familia y los amigos. Ok, compañero William Samuel. Buenas noches, yo diría que con comunidades afines y alianzas. Ok, compañera Cecilia, buenas noches, un gusto. Buenas noches, yo diría que con referencia de los mismos clientes que le den a uno. Ok, excelente. Compañero Sandor, adelante. Buenas noches, Sandor Correa. Yo diría buscar más canales de venta. Ok, compañero Nancy, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, yo diría que con comunidades siempre del mismo rubro. Excelente. Compañera Mercedes, adelante. Yo diría que con amigos y alianzas estratégicas. Excelente. Compañero César, Clara. Buenas noches. Buenas noches. Yo diría que con Oh, pero se me fue la idea. Este, con amigos y familia también y con una buena publicidad. Excelente. Compañera Jocelyn Castro, adelante. Adelante. Buenas noches. Yo considero que fortaleciendo el mercado actual y también concentrándonos en tener un valor agregado a lo que ya tenemos establecido. Excelente. Compañero Rodrigo, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Ofreciendo un producto de calidad con el valor agregado, como compañera, alianzas estratégicas, creo que es bastante importante y creo que también una pauta de alcance para que nos conozcan. Excelente. Compañera Esmeralda, adelante. Compañera Esmeralda, Mercedes Esmeralda, adelante. ¿Me escuchamos? Ya pasé. Ah, perdón. Vaya, compañero William, ya pasó, ¿verdad? Sí, vea. Sí, ya pasé. Va, compañeros mí, es que como apagaron la cámara, se me pasaron para acá abajo, sí. Adelante. Buenas noches. Sí, una disculpa, es que tengo una gripe bastante fea y estoy aquí como oculto. Ah, va. Eh, yo diría que a lo mejor esté ofreciendo algo nuevo. Ok. Ah. Excelente, compañero José Alfredo, adelante. Le escuchamos, un gusto. Eh, buenas noches. Yo pensaría que creando dinámicas comerciales y lo otro, eh, hay un tema de mercadeo que se utiliza, colocar una zanahoria para que hayan referidos. Ok, buena estrategia. Eh, compañera Angelina, adelante. Le escuchamos. Creo que se está fallando el internet. Compañera Sofía, adelante. Le escuchamos. Buenas noches, Sofía, es tu opinión. Yo pienso que mediante, eh, aliados estratégicos. Ok. Partner business o partnership. Ajá. Eh, compañero Alberto, le escuchamos, está por ahí. Muy buenas noches. Sí, eh, sería con alianzas estratégicas y comunidades, dependiendo el rubro que que estemos. Ok, buena respuesta. Eh, quiero ver quién falta, los compañeros. Eh, Mauricio, ya pasó. Sí, yo ya pasé. Vale. Excelente. Bueno, eh, compañera María García, sí. Sí, creo que faltaba. Sí, yo diría en caso alianzas estratégicas y publicar en las redes. Ok, publicar en las redes y alianzas estratégicas. Bueno. Sí. Excelente. Bueno, ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta pequeña dinámica de mercadeo? Es que estamos ejercitando, ¿Verdad? Nuestro músculo. Ejercitando esos procesos, ¿Sí? Entonces, como les decía, en las primeras sesiones tenemos que tener, eh, mucha agilidad, mucha estrategia, y esto, pues, nos va a facilitar, ¿Verdad? Incluso ustedes pueden ver todas las sesiones, y cada sesión, pues, le va a dejar un aprendizaje bien diferente, ¿Verdad? Aparte de lo que vemos, ¿Verdad? En la sesión, y esto es interesante, ¿Sí? Entonces, eh, bueno, compañero Ronald, está por ahí. Se acaba de conectar, ¿Verdad? Sí, disculpe, todo mundo es perfecto con mi, con mi computadora. Eh, ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo expandimos nuestro negocio digital o emprendimiento? En cinco segundos, dos o tres variables. Eh, mejor publicidad, impulsar nuestros, nuestras ventas más deficientes, y conexiones. Ok, está bien. Bueno, eh, con este pequeño ejercicio, ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Como les decía a los compañeros, ¿Verdad? Vamos, ah, agilizando esos procesos, ¿Verdad? Ya que todos tenemos la capacidad, eh, lo que cuesta, ¿Verdad? Es implementar todo lo que ustedes dijeron, incluso puede salir hasta para una tesis, ¿Verdad? De universidad, ¿Verdad? Unos dijeron, eh, alianzas estratégicas, comunidad, publicidad, publicidad, otros dijeron marketing, otros dijeron, eh, hacer amigos, entonces, todos los argumentos son válidos, recuerden que, lo que yo les decía, ¿Verdad? No, no tenemos que, tenemos que ser los más, los más, eh, los más inteligentes, pero también tenemos que ser los que implementamos rápido, ¿Sí? Entonces, muchos de los procesos que, eh, usted haga en marketing, pues, tenemos que implementar. Entonces, ahora, ¿Verdad? Eh, como yo les decía, ¿Verdad? Le estaba ahorita haciendo una breve, eh, explicación, que es importante, ¿Sí? Los, las contraseñas, si nosotros vamos a trabajar en marketing, tarde o temprano, pues, nos volvemos figuras públicas, ¿Verdad? Ya sea, aunque no, no publiquemos en redes sociales, sino que, porque nuestros datos, ¿Verdad? Nuestro en nuestros datos personales están en plataformas de terceros, y eso, pues, igual, eh, hay muchas cosas, ¿Verdad? Que dan seguimiento a través de internet, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero casi a la mayoría, te mandan, por ejemplo, un correo electrónico, te mandan, eh, cosas que vos nunca te suscribiste, y todo eso, entonces, eh, para el compañero nuevo, ¿Verdad? Que se va incorporando, yo les estaba explicando que esta es una contraseña de las más blindadas, ¿Verdad? Que existe, o sea, porque lleva números, argumentos, símbolos, y esto, o sea, para un, un robot, ¿Verdad? Que descifra automático, o sea, no va a descifrar esto tan fácil, ¿Verdad? Ya que si utilizamos algo básico, como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, eso sí se vuelve un poquito más complejo, ¿Ok? Entonces, bueno, con esto, este era una buena práctica, ¿Verdad? Solo para mostrarles, ¿Verdad? Entonces, eh, visualiza mi pantalla, ¿Sí, Verdad? Sí. Sí, sí se ve. Vaya, los compañeros que están en, en su computador, entonces, eh, les mandé un enlace, ¿Verdad? Aquí en el chat. Entonces, ¿Qué vamos a hacer ahora, ¿Verdad? Ahora vamos a ver un poquito de, de Facebook Business como herramienta digital, ¿Verdad? Tal vez no, no terminemos tan a profundidad, pero yo quiero darles quizás como unos matices bien interesantes, o del proceso que se lleva, entonces, esto, pues, como le digo, no está, no es tan fácil, ¿Verdad? Como aprenderlo en cuarenta y cinco minutos, o en media hora, pero yo quiero que ustedes se lleven esa base. Esa base les va a servir para, eh, hacer segmentaciones, ya pueden un poquito de estadística, pueden sacar porcentajes, media aritmética esponderada, pueden hacer segmentación, y pues, esto incluso vamos a profundizar más en el último módulo. Ahora quizás lo vamos a ver un poco más condensado, pero, eh, la URL que les mandé, ¿Verdad? Me dicen si, si la pudieron abrir, los compañeros. Sí, ahorita lo abrí. Sí, abre. Si están desde el computador, traten desde el computador, ¿Verdad? Del teléfono sí les puede dar un poco errores, ¿Verdad? Por, a veces la actualización, o a veces las cookies, ¿Verdad? De las aplicaciones, entonces. Bueno, para los compañeros, ¿Verdad? Eh, ¿Qué es lo que, qué es lo que es, eh, Facebook Business, ¿Verdad? Eh, acá. Dice que es una herramienta, ¿Sí? Entonces, es una herramienta que gestiona y administra desde un punto único, varias cuentas publicitarias, eh, o con varios miembros, ¿Verdad? El equipo encargado para hacer anuncios de Facebook ADS, entonces. Primero, nosotros cuando queremos hacer una pauta publicitaria, tenemos que validar como todos nuestros datos, nuestra cuenta de publicidad, tenemos que ver que todo esté en orden, entonces, esto para eso nos va a servir. Ustedes le van a dar, donde dice clic, en crear cuenta nueva, y por ejemplo, acá me sale, ¿Verdad? Un nombre, ¿Verdad? De usuario, ¿Verdad? De la cuenta de Facebook, y aquí pueden crear, por ejemplo, le pueden poner mi negocio, ¿Verdad? Mi negocio 1, ¿Sí? Ahorita yo no voy a crear uno, pero ustedes lo pueden crear, ¿Verdad? Aquí van a poner un correo electrónico, ¿Verdad? Para que ustedes le manden un código de autenticación, ¿Verdad? ¿Les cargó? Sí. Sí. Va. Va. Entonces, como les digo, aquí yo todavía no, no voy a crear una cuenta, sí, ¿Verdad? Porque ya tengo una creada, pero ustedes que no tienen una cuenta, le dan aquí, le dan donde dice enviar, y automáticamente le van a mandar un correo electrónico, donde van a confirmar que ya tienen una cuenta de Facebook, ¿Sí? Entonces, esto, como les digo, ¿Para qué nos va a servir el administrador de de Facebook Business? Para eh administrar nuestras cuentas, nuestras fanpage, ¿Sí? Entonces, ya lo validaron con el correo de ustedes, sí. Perdón. Vale. Entonces, como les digo, ¿Verdad? Yo ya tengo creado una cuenta, pero esta es una cuenta, ¿Verdad? Que es una cuenta antigua, ¿Verdad? Que antes hacía música, ¿Verdad? Y por eso conozco un poco de los medios de comunicación. Eh, compañera Ruth, adelante. ¿Preguntas? Fíjese que yo sí entré bien cabal a la página, pero cuando ya le doy iniciar sesión, ya no me deja, ya lo ya lo hice varias veces. Ah, pero es que está desde el celular, ¿Verdad? Sí, estoy desde el celular. Es que el celular le puede dar error por, o sea, porque tiene que actualizar varias cosas. Entonces, si gusta, igual, ¿Verdad? Por el tiempo, ahorita voy a avanzar y después quizás yo voy a mandarles un video quizás para que lo hagan, o sea, para los que no puedan hacerlo, yo ahí tengo un video de guía de YouTube que encontré por ahí que les puede servir, oigan, no hay problema. Está bien, muchas gracias. Vale. Entonces, a los compañeros, díganme, ¿Quiénes les cargó ya una página similar a esta, de bienvenida, con las cuentas? Todavía no. Me parece que llega el límite de cuentas que puedo crear, ya tenía una. Ah, ok. Compañeros, Minga, adelante. Sí, yo le quería decir que me cargó porque igual tengo un par de fanpages que están olvidadas, pero ahí están. Va. Entonces, no se preocupen, igual, vea, si no, no les cargue igual ahorita o quizás para, para dejar como documentado el proceso, después les voy a mandar un, una información, ¿Verdad? ¿Sí? De apoyo para que ustedes lo hagan de una manera manual, ¿Sí? Entonces, como les digo, ¿Verdad? Esta es una cuenta, ¿Verdad? Ya no la utilizo, no la utilizo mucho, pero acá está ya validado, ¿Sí? Entonces, acá, si ustedes pues le dan clic acá, ¿Verdad? Van a poder visualizar varias cuentas, ¿Verdad? Incluso yo ahorita voy a configurar donde dice Sony Flow USB, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, esta es una cuenta, como le digo, de, de música, que antes manejaba y todavía tengo la marca esa, ¿Verdad? Que no le he dado continuidad, pero ahí está en Facebook. Entonces, desde acá, pues, como les digo, yo puedo configurar, hacer configuraciones, entonces, todo esto, eh, se recuerdan que les decía, estos, yo le llamo variables, ¿Sí? Entonces, en publicidad, usted les puede llamar elementos, factores, pero algo que es bastante importante, que una variable es algo que aumenta, disminuye, etcétera, pero ustedes, ¿Verdad? Igual, ¿Verdad? Lo pueden utilizar esto de una mejor manera y más estratégica, ¿Sí? Entonces, si yo le doy acá, donde dice agregar persona, entonces, por ejemplo, estoy, permítanme, estoy, eh, donde dice persona, en la variable persona, ¿Cómo sé que estoy en la variable de, o categoría donde dice persona? Porque aquí está seleccionado en negrita, ¿Ok? Entonces, si yo le doy acá agregar, acá, eh, me dice, ¿Verdad? Eh, ¿Qué personas, pues, puedo agregar para que me ayuden a administrar? Dice, la cuenta, ¿Ok? Entonces, acá voy a poner ejemplo punto ejemplo uno dos tres arroba gmail punto com, un correo, ¿Verdad? Entonces, acá me dice que el correo lo aceptó, pero acá le doy siguiente, eh, aquí ahorita, como es, es solo para ejemplo, ¿Verdad? Entonces, permítanme, voy a subir esto. Entonces, acá, ¿Verdad? Como les digo, eh, acá le doy siguiente, y, y, y sí me, me puede agregar, ¿Verdad? Pero ahorita como es un correo que, solo para el ejemplo, no lo voy a hacer, ¿Verdad? Pero aquí yo puedo agregar más personas que me ayuden a administrar, como mis, mis anuncios, mi, y también mi fanpage, y eso, como les digo, es válido. Bye. Entonces, luego, donde dice colaboraciones publicitarias, ¿Verdad? Activos comerciales, información de la cuenta, nos vamos a información de la cuenta, y aquí esto se llama ID, o, o como un identificador comercial. Entonces, por ejemplo, en otras cuentas, ¿Verdad? Me piden que yo valide mi, mi, mi identidad, que mande la copia del doy. Entonces, eso, eh, hasta cierto punto, pues, lo pueden hacer, pero como les digo, va a depender, si es una cuenta bastante antigua, si se lo va a permitir, pero si es una cuenta nueva, le va a pedir, a veces, pasos adicionales, ¿Verdad? Que no están contemplados. En activos comerciales, eh, igual, ¿Verdad? Ahorita está cargando. Entonces, un activo, eh, de contabilidad es algo que, eh, tiene un valor, ¿Sí? Entonces, acá, ¿Verdad? Eh, está cargando todavía. La parte de activos digitales, permítanme. Entonces, acá, me dice que, eh, igual, yo lo tengo sincronizado, ¿Verdad? Acá me dice las páginas, pero ahorita como solo en una cuenta estoy, ¿Verdad? Entonces, acá, vamos a ver qué nos dice, le doy un clic, ¿Verdad? A ver cómo nos sale lo que es la configuración. Y acá, igual, ¿Verdad? Nos sale esto, ¿Verdad? Quizás como una parte bien, bien estratégica. Aquí, ¿Verdad? Yo puedo administrar, como les digo, por ejemplo, acá, eliminar de la cuenta comercial. Entonces, ahorita, por ejemplo, eh, este es como, eh, he sincronizado lo que es la red social, ¿Verdad? De, de Instagram, solo que no la actualizada, ahí me está pidiendo que la actualice. Entonces, como les digo, lo, la parte de activos digitales son lo que nosotros, eh, es como nuestra propiedad. Entonces, eso, como les digo, va a depender si usted ya tiene alguna fanpage creada, así como dijo el compañero, ¿Verdad? Eh, es otro proceso, ¿Sí? Porque le va a aparecer más, más elementos ahí, y eso no, no tenemos que como, o sea, no tenemos que, que verlo de una manera que, ay, es que eso es aburrido ver tanta información. Pero como les digo, esto, ustedes lo van, o sea, ustedes pueden basarse, digamos, en un proceso. Yo les voy a mandar al terminar la clase una, una sesión, ¿Verdad? Que donde las explican quizás más a profundidad para que ustedes lo complemente con la sesión de ahora. Vale. Luego, ahorita me está cargando, permítame. Entonces, luego acá, ¿Verdad? Eh, también tenemos algunas cosas, ¿Verdad? Importantes, ¿Verdad? Que tenemos que tomar en cuenta, ¿Verdad? Eh, la configuración, ¿Verdad? Del negocio ahorita, como estoy ocupando el internet, ahorita sí, está un poco lento, pero igual. Entonces, acá, eh, igual, tenemos diferentes variables, ¿Verdad? Ahorita todavía no, no ha cargado, pero no que carga esto, ¿Verdad? Ojalá que cargue, ¿Verdad? Porque el internet ahorita lo tengo saturado con, con la llamada. Acá, igual, ¿Verdad? Podemos configurar, eh, la cuenta publicitaria, ¿Verdad? Recuerden que siempre que hagamos una, una estrategia, ¿Verdad? Eh, tenemos que configurar todo, para que después no digamos, mire, es que no me funcionó, es que me dio un problema, es que esto es aquí, que esto es allá, entonces siempre, como le digo, lo que vamos a tener, ¿Verdad? En nuestra mente, vamos a validar algo así, ¿Verdad? Quizás esto es como un poco de la pedagogía, ¿Verdad? Que nosotros aplicamos, ¿Verdad? Que incluso si ustedes, eh, como yo les expliqué, ¿Verdad? Un conocimiento, ¿Verdad? Es un conjunto, digamos, de información, que lleva un orden, ¿Sí? Entonces, si ustedes miran acá, permítanme, lo que están cargando las páginas, ¿Verdad? Entonces, si ustedes miran acá, esto lleva como un orden, ¿Sí? Entonces, la información en su mente, es un orden, entonces, si yo les digo, bueno, esto es un proceso, eh, en su mente, para validar una experiencia, por ejemplo, la información a veces no llega dispersa, a qué me refiero, es que la información está, está regada por todos lados, y los, y el conocimiento, no hallamos cómo validarlo. Entonces, por ejemplo, así es algo disperso, ¿Sí? Y cuando ya tenemos el conocimiento, ya es un proceso bien ordenado, entonces ya tenemos ordenadas las ideas, y si tenemos ordenadas las ideas, por ejemplo, voy a hacer aquí un, un, algo de orden, ¿Verdad? Una, una figura, un simil. Entonces, esto es que ya validamos un proceso, ¿Verdad? Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, y cuando alguien, por ejemplo, dice que, ah, es que la las clases no, no son buenas, ¿Verdad? Las de herramientas digitales, por ejemplo, entonces, es porque la información está dispersa, y los conceptos están como así, ¿Verdad? Están medio dispersos, ¿Sí? Entonces, ¿Por qué le hago esta comparación? Para que ustedes miren que cuando ustedes desarrollen un proceso, por ejemplo, si dice Sofía, bueno, para pautar publicidad, tengo paso uno, dos, paso tres, paso cuatro, y esto se puede hacer, ¿Sí? Entonces, esto, pues, es quizás como modo de comentario. Bueno, volvemos por acá. Eh, igual, ¿Verdad? Aquí también, ¿Verdad? Eh, donde le sale a, en la pantalla, ¿Verdad? Aquí también podemos seguir configurando, ¿Verdad? Entonces, acá dice que, eh, puedo conectar lo que es la cuenta de Instagram, por ejemplo, acá me dice que, eh, igual tengo que, tengo que sincronizarla, tengo que hacer una autenticación, ¿Verdad? Para los que no sepan que es una autenticación, es como un proceso de, donde validamos la contraseña, ¿Ok? Entonces, ah, entonces, en algunos casos, ¿Verdad? Eh, ajá, entonces, una autenticación, como dicen, ¿Verdad? Es un proceso que implica identificación al sistema para saber quién eres y todo. Entonces, muchas de las cosas que hagan en marketing, ustedes tienen que hacer procesos de autenticación. Por ejemplo, aquí dice que yo puedo conectar, eh, la página de Instagram, aquí puedo conectar la página de Facebook, entonces, yo ahorita no lo voy a agregar, solo que acá dice que, eh, la página, o sea, la aplicación que queremos o podemos agregar, no es el WhatsApp tradicional, sino que es el WhatsApp Business. Entonces, es otra aplicación que incluso trae inteligencia artificial para que ustedes, pues, lo puedan utilizar como soporte técnico, ¿Ok? Entonces, acá igual, ¿Verdad? Voy a, ahorita me voy a salir de acá, ¿Verdad? Solo para, quiero mostrarles otra cosita por acá. Voy, entonces, acá tenemos, como le digo, la configuración de, del negocio, permítanme, planificador, publicaciones, vamos acá, mira, donde dice publicaciones. Entonces, muchos de los compañeros, ¿Verdad? Yo sé que dicen, bueno, yo quiero ver lo práctico, ¿Cómo, cómo hago las cosas que se miren interesantes? Quiero ya poner en práctica todo lo que he aprendido en el curso. Entonces, yo, por ejemplo, acá, como no tengo publicaciones, ¿Verdad? Me aparece, o sea, me aparece así, ¿Verdad? Ahorita, ah, pero ya cargaron. Entonces, acá igual, eh, si, se recuerdan que ayer estábamos viendo lo de, la interacciones también, estábamos viendo los elementos, solo que ahorita, pues, quizás no, no baja. Permítanme. Vale, sí, mira mi pantalla, así va. Sí, se mira. Vale, sí, es que, es que a veces, es que sentí que se trabó, ¿Verdad? Pero no, vale. Entonces, por acá, como le digo, ¿Verdad? No fuimos acá, ¿Verdad? Al menú lateral, ¿Verdad? Aquí, a esta es publicidad, ¿Verdad? a ver de dónde salió entonces nos vamos a publicaciones entramos otra vez y en publicaciones nosotros podemos visualizar eso ahorita pues quizás está cargando entonces acá le damos crear publicación acá como les digo nos va a ayudar a sistematizar esto, aquí también tenemos los anuncios vamos a ver si nos carga los anuncios ahorita vale, entonces acá le damos en crear anuncios hay varias formas en verdad para crear un anuncio, si ustedes se meten a Facebook, ahorita no voy a entrar a Facebook porque me va a poner más lento el internet por las páginas pero hay dos formas o tres formas de entrar a hacer digamos a crear una campaña publicitaria que es igual, lo vamos a profundizar quizás en la última sesión ahora más que todo es que ustedes se puedan registrar, que puedan curiosear un poco verdad, la herramienta que es lo que tiene que es lo que se puede hacer y que les digo la primera recomendación antes de entrar fue que blinden sus contraseñas de todas sus redes sociales ok porque las tienen que blindar como les digo ahora pues que se está volviendo más interesante toda la tecnología mucha gente pues hay de todo en la viña del señor como decimos entonces tienen que blindar todas sus contraseñas incluso si ustedes vieran las contraseñas que yo uso o sea casi son dos tres líneas porque igual me pasó eso me banearon o me la hackearon en pocas palabras entonces eso les va a servir bueno entonces acá le damos crear anuncio y acá se recuerdan que ¿cómo le llamábamos a estos bloques? en los ejercicios anteriores ¿quién me puede compartir? ajá estos son los objetivos de la publicidad ¿no? sí variables exacto esto yo le llamo variables desde un punto de vista desde publicidad entonces acá yo elijo primero ¿verdad? la variable de qué objetivo tenemos o sea por ejemplo dice queremos conseguir visitas a una página web queremos promocionar una publicación empezar a usar anuncios automatizados promocionar recibir mensajes promocionar una página entonces primero antes que hacer una campaña nosotros tenemos que elegir qué es lo que queremos cuál es el objetivo unas personas dicen ah yo quiero vender yo quiero solo salir ¿verdad? que me miren ahí por ejemplo a las figuras públicas de nuestro país les gusta solo que los miren la percepción entonces ellos no les interesa vender nada solo su imagen que la recuerde la gente cuando ya van para los comicios pero un ejemplo y no voy a mencionar nombres ¿sí? entonces acá le vamos a poner recibir mensaje entonces elegimos primero el target o nuestro objetivo el objetivo ¿verdad? quizás comercial y aquí se vuelve la parte interesante ¿ok? entonces acá si ustedes miran ya me sugiere ¿verdad? quizás ya me sugiere el proceso ¿miren? entonces acá ¿verdad? me dice personas que eligen por medio de la segmentación entonces incluso permítanme acá acá puedo hacerlo quizás de manera personalizada la segmentación ¿verdad? lo que hablábamos ¿se recuerda? entonces acá dice que todos entonces yo en publicidad tengo que delimitar ¿verdad? si por ejemplo ¿quiénes tienen poder adquisitivo para comprar por ejemplo una canción por ejemplo yo digo ah los hombres ¿sí? entonces acá delimito también ¿mien? entonces esta barrita me dice que de más de 65 entonces edad entonces este es como el espacio muestral en estadística dice que entre 25 y y 35 años ¿verdad? o 36 entonces ya segmenté acá ¿sí? y acá me dice qué lugares ¿verdad? por ejemplo acá puedo decirle ¿verdad? El Salvador ¿verdad? puedo decir Soy Apango un ejemplo vamos a ver si nos sale Soy Apango Soy Soy Apango ¿va? entonces ¿está parametrizado geolocalizado? sí entonces acá dije que Soy Apango y miren todo el espacio muestral de Soy Apango es bastante ¿hay dinero ahí? sí para comprar ¿verdad? aquí dice que ¿qué intereses tiene la gente? ropa en ropa Puma New Valor iPhone ¿verdad? esta por ejemplo no la voy a elegir pero le voy a poner acá la segmentación detallada ¿verdad? ¿qué intereses? pues tienes el público meta ¿verdad? o a lo que yo quiero dirigirlo entonces acá va lo interesante puedo decirle vamos a ver música o música ranchera videos musicales aquí le voy a poner música videos musicales entonces yo estoy segmentando y como les digo ¿verdad? esto es bastante amplio pero ustedes yo les voy a mandar unos videos de una influencer de YouTube que yo le estudio y me parece bastante interesante que usted pueda hacer ¿sí? entonces nosotros tenemos que delimitar a dónde pues vamos a apostarle delimitar para que o sea saber a dónde le queremos apostar entonces acá le damos guardar vamos a ver si no lo guardó ¿sí? entonces miren cómo cambiaron las métricas acá ¿verdad? aquí me hace como un diseño ya de dice que aproximadamente va a abarcar entre mil cinco mil trescientos ¿qué ves? cinco mil trescientos así dice y dice que tengo que invertir treinta y cinco dólares ¿ok? entonces esto como les digo va a depender de nuestro presupuesto pero como les digo para quitarse el miedo como les digo tenemos que brindar siempre nuestras redes sociales ¿verdad? con contraseña si nuestra tarjeta de débito que vamos a meter visa internacional si no la tenemos bien lindada alguien pues nos la puede quizás ahí bajar ¿verdad? como decimos compañero Rodrigo estás por ahí hola hola vaya compartinos no sé si vos ya has tenido experiencia pautando así ¿verdad? con Facebook sí ya vaya entonces comentame un poco o comentando en verdad todos los compañeros como ¿cuál ha sido tu experiencia ¿verdad? en el tipo de segmentación si has segmentado diferente lo has aplicado por ejemplo para un público más más joven ¿cómo has hecho desde tu experiencia? tal vez compartiles para enseñarles como a la práctica a los compañeros también para que no miren que solo yo bla 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 y bla y queremos escuchar también opiniones ¿verdad? perfecto creo que también Sofía podría hablar de este tema porque ella hace lo mismo pero en mí creo que a mí me ha tocado un poquito más fácil he tenido varias páginas gracias a Dios ¿verdad? y lo que pasa es que la segmentación se trata de que uno tiene que ser muy minucioso en las cosas que va a poner porque uno a veces se puede confundir por ejemplo nosotros tenemos un producto y al parecer nosotros podemos pensar que ese producto es para todas las personas o nosotros queremos hacernos creer que por tratar de abarcar más lugares o más personas por ejemplo la edad es algo muy indispensable a veces nosotros pensamos que el producto que tenemos es para todas las edades y realmente no es así sino que nosotros tenemos que ubicarnos a nuestro público directo y así es como nosotros tenemos que comenzar a ir delimitando para poder segmentar de la forma correcta segmentar no solo es el lugar es un estudio de mercado literalmente un poquito directo es peligroso porque así como uno puede poner por ejemplo mi esposa por ejemplo hace lo mismo ella trabaja para una agencia de publicidad y un ejemplo rápido que le puedo dar es que a ella la vez pasada me estaba comentando que tenía una marca que iba a pautar 30 dólares al mes y no se dio cuenta que publicó 30 dólares diarios entonces gracias a Dios ella se dio cuenta el segundo día de haber puesto la pauta y esos son los errores que nosotros podemos pues sí hacer por lo mismo de no fijarnos o de no tener un cuidado al momento de hacer la pauta entonces ese creo que sería un ejemplo claro de las cosas que podemos hacer si no no estamos claros en los objetivos y en las cosas que estamos haciendo no es solo que vamos a pautar porque quiero que me conozcan o solo quiero que no no tenemos que tener objetivos claros para que las cosas se hagan de la forma correcta ok compañera Sofía te encontrás por ahí Rodrigo ahí verdad te hizo el llamado ahí verdad definitivamente con lo que dice Rodrigo hay que tener mucho cuidado yo cuando comencé pauté para mi página de carteras en Facebook nunca lo había hecho pero quería probar con cinco dólares para yo poder ofrecer ese servicio y este meta business suite es tan amplio que yo le digo que hay que tener cuidado porque yo segmenté yo puse para mujeres de Santa Ana entre tanta edad que les guste la moda pero al final es como que vuelve a preguntar qué intereses estoy buscando entonces un yo yo lo había segmentado y sin querer seleccioné otra opción y al final Facebook dirigió la publicidad a un montón de gente y hay una publicación que llegó hasta 800 likes pero gente que no es mi público hombres comentando ay que bonita te ves que aquí que allá entonces al final yo dije no o sea me equivoqué entre tantas herramientas no no seleccioné bien lo que yo haría pero menos mal solo comencé con cinco dólares ya la próxima vez ya me fijé mejor entonces sí diría que hay que tener cuidado y fijarnos bien a qué tipo de personas vamos a llegar porque Facebook tiene como les digo tantas herramientas que uno sin querer puede seleccionar otra y te va a mandar con la gente que a uno no le interesa ¿verdad? ok excelente porque estamos haciendo este análisis dialéctico porque uno de los errores comunes así como decía el compañero Rodrigo y compañera Sofía es que a veces nosotros queremos abarcar el montón y no sabemos o sea cometemos errores ¿verdad? qué errores se cometen es que no delimitamos bien al público al que le queremos vender por ejemplo decimos bueno le voy a vender por ejemplo a todo San Salvador entonces eso es una variable muy general entonces yo tengo que delimitar ¿verdad? por ejemplo si es Soyapango Soyapango si es Apopa Apopa si es Ciudad Merliot que es un nicho ¿verdad? sí también entonces tenemos que saber y saber qué es lo que estamos haciendo entonces cómo nos quitamos quizás el miedo como digo aunque pasemos o sea tiempo haciendo los análisis nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo entonces lo que yo recomiendo es que cuando comiencen a hacer sus pautas primero igual ¿verdad? hagan una investigación inductiva en YouTube miren o tomen un curso de cómo funciona antes ¿sí? entonces algo que se tiene parametrizado en publicidad es que usted tiene que comprender o en análisis de datos comprender el contexto cuántas variables están jugando o cómo va a ser ese proceso por ejemplo acá si usted mira nos da un montón de opciones ¿verdad? acá esto es como esto se llama el storytelling esto ya lo tengo predefinido en la en la página de la fanpage ya lo tengo ¿verdad? entonces acá igual ¿verdad? esto es el nombre de la fanpage y todo esto pues como les digo ¿verdad? se puede personalizar pero igual en poco tiempo o sea va a ser bien difícil que les explique todo así a profundidad pero ustedes pues como les digo ¿verdad? tenemos que delimitar ese público y también saber cómo lo vamos a hacer compañera Milagro adelante con su aporte le escuchamos igual a mí me pasó lo mismo yo incluso yo no soy publicista personal de salud obviamente me topé las tarjetas de crédito y ni siquiera me había dado cuenta porque le di para un dólar diario yo empecé con poquito para no perder tanto pero llegó un momento donde te da automáticamente y cada vez te mete más saldo ya ha sido hasta el año pasado que empecé a seguir a más personas que trabajan más en esta área y dan consejos y algo que me llamó la atención a la hora de delimitarlo dirigirlo a hombres y mujeres por ejemplo en el servicio que yo presto mis clientes son mujeres sobre todo que a lo mejor los hombres pagan pero que no ven son las mujeres o a quienes les interesa la información alguien me decía en San Miguel por ejemplo se mueve más plata sí pero la gente no compra educación compra más productos entonces yo ya tengo así visualizada por ejemplo mi población tienen que ser mayores de 18 por el tipo de servicio que ofrezco pero muy jovencitas embarazadas muy jóvenes no compran servicios generalmente no hay poder adquisitivo tienen que ser ya lo noté que de 22 años en adelante y la edad hasta cuando llega cerca de 45 entonces ya es estoy de esa edad y antes pensaba que las abuelas eran quienes le regalaban los talleres a sus hijas pero empezó a disminuir la tendencia entonces ya no me enfoco en ellas porque hoy compran más productos que servicios en el caso de las abuelas así que ya está más delimitado no dirijo la publicidad de hombres y he notado que me funciona también la publicidad de tráfico solo para que vean pero he comprado más ventas a pesar de la publicidad de tráfico con 250 diarios sí y sí me estaba funcionando vi en otros seguía tantos influencers bueno tanta gente que trabaja en eso que decían los días peores días para publicar son los días sábados de ahí y otra cuenta que decían para saber cuál es el día mejor tenés que probar con tan diferentes contenidos y definitivamente tenés que los sábados no funcionaba al ver las estadísticas que me da hay más edades hay más zonas y noté que la población a la que yo atiendo sobre todo va desde Merliot Santa Tecla a Puerto de la Libertad casi llegando al Puerto de la Libertad entonces yo ya tengo bien segmentado hasta donde quiero llegar y cuando como trabajo a domicilio cuando llego o sea ves las casotas donde trabajan y todo claro obviamente sí tienen para pagar pero entonces empecé a trabajar más que les ofrezco a los que ya capté ok bueno con ese aporte que nos decía la compañera Milaro es importante mire algo en publicidad que también antes de que se me olvide yo les quiero comentar es que todos comenzamos con hipótesis equivocada ¿sí? por más que digan no es que yo estudié en Harvard yo estudié en una universidad de prestigio todos tenemos teoría pero son hipótesis en muchas ocasiones el mercado es un juez el mercado es un océano el mercado nos va guiando y comenzamos con algo equivocado y en el camino nos vamos rectificando ya dentro de las aguas del mercado nosotros decimos esto no es el camino correcto esto no son mis clientes son estos otros entonces si ustedes son inteligentes se dan cuenta de ese error y hacen un pivot o un pivoteo a una estrategia comercial diferente y en marketing usted va a tener que hacer muchas suposiciones hipótesis y las va a validar compañero Rodrigo adelante una vez nada más que cuando me enseñaban a pautar me recuerdo que me dijeron es preferible si gusta segmente a mano pero no lo haga directamente porque se puede equivocar entonces esté bien seguro en lo que va a hacer pero pero no pauta así por así vean tiene que estar bien seguro de las cosas que está haciendo solo por agregar para que tengamos cuidado porque en serio así como dijo la compañera Milia es bien peligroso porque ya es dinero pues ya es presupuesto incluso de los negocios de cada uno de nosotros ok bueno en ese caso como les digo mi recomendación es que usen una tarjeta solo para comprar en internet no ocupen la tarjeta personal la tarjeta del trabajo sino que abran una cuenta solo para compras digitales porque se hace eso como una medida de seguridad para que no le vacíen la tarjeta porque por ejemplo si yo no me me doy de baja en una plataforma entonces la plataforma automáticamente va a estar jalando el dinero verdad y eso como les digo se puede volver hasta cierto punto un tanto molesto por lo mismo entonces esa es la recomendación y como yo les mencionaba todos en mercadeo nos equivocamos nadie es perfecto pero cuando le hallamos o sea ya tenemos bien claras las variables por ejemplo yo hace poco estaba hoy en la mañana estaba hablando con unos amigos de Colombia y me decían mire yo quiero hacer una venta de café en la playa entonces yo le digo si tu canal de adquisición de clientes está en la playa o sea no tienes que pedir opiniones o sea son opiniones infundadas muchas de las cosas si nosotros sustentamos nuestras decisiones en datos en criterios en experiencia y como les digo a mí nadie me dijo mire cuando usted cree un modelo de negocio domina el canal de adquisición de cliente el canal de fidelización el canal de producción y el canal de distribución nadie me lo dijo sino que me lo dijeron una startup de Silicon Valley de un fondo de inversión una compañera entonces que la vi en internet y yo dije wow estaba equivocado todo este tiempo porque nos dan una retórica bien básica y todos repiten lo mismo así que compañero alguien está escribiendo por acá dice compañero milagro dice no sé si quiere activar su micrófono compañera o decir en el comentario que hay de esas publicaciones que a lo mejor se puede trabajan bien en orgánico es decir sin meterle dinero yo puse una sublactancia materna con ese famoso perdón que te salpique y tuve muchos seguidores tuve compras sí eso sí entonces recuerden que hay dos tipos de publicidad la pautada y la orgánica entonces incluso en publicidad se maneja algo de la memeterapia entonces los memes ayudan a bajar el estrés si sabían eso entonces hay quienes especializan solo en memes y en páginas que o sea lo ayudan a nosotros como a salir de ese del estrés laboral y todo eso pero sí entonces compañera Jocelyn no sé si le gustaría aportar o si tiene alguna pregunta para solventarla acá ¿verdad? con respecto a Facebook Business bueno este tema para mí fue nuevo yo la verdad no conocía de estas herramientas llevo un aprendizaje bastante significativo creo que lo voy a comenzar a tomar en cuenta ¿verdad? igual lamentablemente yo para hacer algo tengo que pedir alguna autorización ahí ¿verdad? pero sí pues ahora ya llevo para poder reunirme y con el encargado y poder demostrar estas nuevas herramientas y que esperamos que sí nos funcionen y creo que todo claro como usted decía iba a mandar un video de cómo crear la página para para Facebook este para poder crearla sería excelente sí ya cuando termine la clase o ya ya se lo voy a mandar permítanme entonces como yo les menciono ¿verdad? lo importante de esto es que ustedes pues experimenten que nadie se lo cuente que nadie le diga mire fíjese que yo creo que esto se puede hacer de esta manera esto de esta otra forma entonces que nadie le cuente las cosas sino que vivan su propia experiencia es como por ejemplo con los pagos digitales mucha gente dice no que te van a robar la tarjeta que te va a pasar esto y todo yo les digo no tienen que buscar la manera de que viva su propia experiencia entonces si nosotros vivimos nuestra propia experiencia les digo si escuchen a a los compañeros ¿verdad? a los youtubers a las personas a los influencers pero tengan criterio propio ¿por qué criterio propio? porque así ustedes van a validar cosas que quizás al principio pues no 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 creían ¿verdad? que eran capaces ¿verdad? y eso como les digo se sucede en varios escenarios y esa es mi mi intención ¿verdad? que ustedes se quiten quizás el miedo y que miren otras opciones otras posibilidades ahorita se los acaban de mandar al grupo me dicen si les llegó aquí sé que sí ¿verdad? ahí hay una señorita ¿verdad? que incluso a mí me la recomendaron ¿verdad? los compañeros otros compañeros de marketing con los que trabajamos y y pueden ahí ¿verdad? ella tiene microvideos ¿verdad? donde hace explica cómo configurarlo paso a paso entonces eso les va a ayudar porque ustedes tienen como les digo que adquirir el conocimiento y desarrollar esa experiencia en la práctica ¿sí? vaya compañera Sofía con respecto con tu experiencia ¿verdad? que nos comentabas ¿qué otros errores comunes consideras que se pueden subsanar ¿verdad? o ¿qué recomendaciones darías vos para alguien que va comenzando desde cero ¿verdad? desde tu experiencia ¿verdad? complementaria Sí, Lick yo pienso que bueno ya que Facebook por ejemplo si vamos a pautar desde Facebook nos da la opción de Meta Business Suite pautar desde ahí no desde otras páginas externas como Metricool no sé si usted está como en acuerdo o desacuerdo con eso porque igual he visto recomendaciones de que no vaya a ser que nos roben las tarjetas están las contraseñas de los clientes entonces son páginas muy externas mejor se recomienda si Facebook te da esa herramienta entonces entrar desde ahí para hacerlo Ok entonces con respecto a eso ¿verdad? a mí me gustaría complementar ¿verdad? por ejemplo Metricool sirve para analizar métrica ¿verdad? pero el detalle está que hay un problemita ¿verdad? cuando nosotros validamos por ejemplo iniciamos sesión en varias cuentas ¿verdad? dentro de otra cuenta entonces le damos acceso a todos nuestros datos ¿verdad? entonces nos pueden hackear de esa forma sí entonces yo les digo siempre que hagan una publicidad o sea desvinculen todo ¿verdad? todas las cuentas desvinculenla o sea cuando llegue terminado toda la publicidad entonces eso por medidas de seguridad ¿verdad? como les digo ahorita pues se están dando muchos hackeos en El Salvador y muchas cosas ¿verdad? incluso hasta los bancos tienen esos problemas imagínense que ellos tienen una gran infraestructura y eso pues les va a servir compañera Angelina en el grupo de WhatsApp les envíe los los videos entonces ahí ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿verdad? profundizar con esos procesos y les va a dar mejores resultados ¿verdad? complementarios a esta clase adelante compañera Sofía Sí, Lick solo una duda que eso sí no sé cómo es que sucede no sé si se han dado cuenta que hay páginas que de pronto las hackean como para estar ofreciendo servicios piramidales dicen obtuve mil dólares en una semana y son páginas de gente emprendedora o gente normal como nosotros pero no sé si es meramente es como un bot o algo así de la web o hay gente que está detrás de eso y cómo podemos Sí, bueno ¿cómo prevenir todo ese tipo de situaciones? ¿verdad? Primero como les digo ¿verdad? ahorita les voy a proyectar quizás nuevamente quizás para dar ese dejar ese punto claro ¿verdad? ya que es importante entonces cuando ustedes ¿verdad? ingresen datos ¿verdad? externos datos de sus tarjetas de crédito siempre fíjense que existe un candadito aquí ¿verdad? entonces aquí dice que la conexión es segura porque hay un certificado de seguridad ¿verdad? que es HTTPS ¿verdad? creo que acá no sale ¿verdad? creo que acá no sale pero acá se lo voy a no, no me sale pero o sea es un certificado siempre miren que tengan el HTTPS entonces eso o el CCL ¿verdad? así es el nombre CCL entonces ¿por qué? porque así ustedes pueden ver si una página pues es es una estafa o no o si es segura pero también les digo no abran correos que no conozcan porque cuando se abren correos por ejemplo corren un script y ese script les captura todos los datos ¿verdad? que tienen guardados en sus páginas temporales etcétera entonces esa es la recomendación ¿verdad? mucha gente ¿verdad? como les digo tiene mala intención por ejemplo al solo dar un clic en un enlace ¿verdad? yo ya estoy dándole acceso a todo a todos mis datos entonces cuando yo por ejemplo incluso en WhatsApp por ejemplo yo 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 tengo todo desactivado todos los mensajes o sea todos los solo recibo audios en automático no recibo videos no recibo documentos porque yo tengo que revisar desde que me hackearon y les digo yo tengo procesos bien sistémicos y como les digo ¿verdad? no es algo que o sea a mí alguien o sea en algo di clic ¿verdad? por error y se me olvidó en la noche ¿verdad? y de repente todas las redes sociales aparecieron ya hackeadas al siguiente día y eso como les digo ¿cómo prevenimos? no habrán mensajes de Facebook no mensajes de Facebook mensajes de correo electrónico que no conozcan no habrán enlaces de WhatsApp que le manden incluso por ejemplo yo cuando me mandan algo del trabajo les digo vaya esto yo hablo por teléfono primero mire usted me mandó esto reconfirmo yo no le doy clic así a un clic emocional que de repente ¿sí? entonces ¿por qué se hace eso? porque para evitar problemas ¿sí? el compañero Sandor estaba levantando la mano adelante 30 segundos sí nada más agregar que bueno en lo que es la herramienta esta digital pues yo ya la había visto pero había tenido el miedo ¿verdad? que creo que todos los compañeros que la usan han tenido por lo mismo ¿verdad? que hay muchas herramientas en las cuales y ya cuando uno involucra dinero pues es más dudoso utilizarla ¿verdad? pero con los consejos ahí de los compañeros siento que ya uno puede ir más más precavido ¿verdad? y con el tema de la seguridad que usted menciona pues la recomendación también para todos es que utilicen un antivirus o un antimalware yo trabajo en una empresa de seguridad y manejamos una marca de antivirus sí, sí eso es excelente utilizar cualquier otra pero sí es bien importante porque los antivirus aquí en el país la mayoría de gente los toma como que ah no me bajo un free y ya tú pero no es lo mismo que un ya 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 con clave que sea original y todo ok excelente compañero Javier adelante buenas noches sí adelante le escuchamos este con lo que le comentaba con respecto a los hackeos en los bancos pues últimamente se ha vuelto recurrente que envían un correo y aparentemente tira la imagen del banco bueno alguien que en este caso quien sabemos todo el mundo ha sido el banco agrícola ingeniería social entonces entonces envían la imagen y yo lo recibí y al abrir el link no aparece la página oficial del banco sino que se ve como que son capturas de lo que sería la página original y dice que hay que ingresar todos los datos y después ya le pide porque sinceramente yo lo hice por curiosidad porque tengo manejo una cuenta de ese banco entonces entonces ya el acceso dice que usted debe ingresar los datos de la tarjeta el código de seguridad y ya sería el CCV que es lo que aparece dentro de la tarjeta dando esos datos ni 5 minutos la tarjeta ya está vacía entonces son los casos que debe de tener bastante cuidado a la hora de ingresarlos y si es posible por lo menos yo lo hago de esa forma que si es una compra en línea en lo que sea lo ocupó y no dejarlo guardado de que se va a seguir utilizando una y otra vez los mismos datos sino que sale más sano ingresarlos cada vez que se haga la compra bueno excelente entonces bueno con esto terminamos la sesión pues igual les agradecemos su tiempo y disposición así que mañana nos vemos para continuar con este interesante tema y ahorita me está esperando el otro grupo pero igual pasen buenas noches y nos vemos bendiciones adiós buenas noches gracias